¿Qué es lo que ha pasado en Bahía Blanca? Son habitaciones separadas, tenés que elegir cama... La pensión de Racing era nueva, estaba recién hecha, dormíamos de a cuatro, una habitación grande, teníamos el comedor, las cuatro comidas, nos llevaban al colegio, nos traían... Pero vos llegás a la habitación y los tres no los elegís vos, es lo que te toca. Es lo que te toca, sí. De la misma categoría, pero es lo que te toca. Y obviamente es lindo porque aprendés un montón de otros chicos de otras provincias, de otras ciudades, pero después obviamente en el día a día tenés que convivir con... Y lo ves todo el tiempo, en la escuela, comiendo... 59 personas dentro de esa pensión, más allá de que es grande, comes con ellos, dormís con ellos, te bañas con ellos, haces todo. Entonces, obviamente tenés que aprender a convivir. Y para mí eso fue muy lindo, pero a la vez fue muy duro. Tuve un torneo a Mar del Plata con Racing. ¿El latinoamericano? El latinoamericano. Que eso fue lo que me hizo dar vuelta a todo. Empecé a jugar, los nuevos se quedaban haciendo pretemporada. Justamente Brian Mancilla era el delantero. Y estaba lesionado del gemelo y es cuando me toca ir a mí. Voy, juego, hago goles, vuelvo y era como si hacía dos años que estaba ahí. ¿Que era quinta o sexta? Era sexta, sexta división. Y creo que ese torneo fue el que me hizo hacer el click de decir, esto es lo que quiero yo, esto es lo mío, esto es lo que quiero buscar. Viste que el inferior es el que juega, generalmente es como el que manda y el que no juega a veces no puede hablar. Pasan un montón de cosas. En primera a veces también termina pasando. Pasan un montón de cosas. Y uno recién llegado a mi edad, por ahí hablaba con compañeros que de los 11 años están ahí, de los 9 años. Y yo con 16 años llego teniéndome que adaptar rápido porque ya pasó quinta división. El nuevo, el nuevo, sí. Se termina porque hay muy pocos casos que llegás a quinta o a cuarta división y, bueno, chicos, la siguen luchando, la siguen luchando, pero se hace muy difícil. ¿Te quedó algún amigo de esa pensión? ¿Alguien que, lo decís, un hermano o alguien que te ayudó mucho? Siempre con Mancilla, que me ha ayudado un montón. Más allá de que jugamos en la misma posición, cuando a mí me pasaba todo esto, me encontraba llorando en la habitación y él venía a hablarme. Era lo que tenía, la persona que te quedaba para hablar. Sí, él, después estaba Brian Álvarez, que hoy es jugador de Racing, pero está préstamo en Unión. Y un montón de chicos que por ahí ahora no juegan más, que están en su casa, haciendo deporte, pero en otro lugar. Sí, o trabajando. O trabajando, que sigo en contacto porque me han ayudado mucho y eso se agradece. Se agradece porque uno tiene que estar ahí cuando la otra persona está mal o cuando llega un lugar nuevo. Obviamente eso es muy normal, que por ahí no te sientas cómodo o necesitas ese empujón para que te adaptes más rápido. ¿Vos fuiste de tu categoría? ¿Fuiste el primero que sube? ¿De los primeros? Fui con Mancilla, subimos los dos al mismo momento. ¿Siempre compitiendo por la posición? Él empezó a jugar en reserva primero que yo, después debuté yo y al mismo tiempo, el mismo entrenamiento, fue el primer entrenamiento de los dos en primera, subimos los dos juntos. Debutó primero que yo, después me tocó a mí, pero siempre competíamos en la misma posición. Él ahora está jugando un poquito más por afuera, pero en inferiores y el primer tiempo en primera él era delantero. Así que siempre peleábamos y fue uno de los que más me ayudó. ¿Y cuando llegás a primera? ¿Quién es el que te...? Porque creo que, por ejemplo, Diego Milito es un común denominador en Racing, con vos, y también acá, porque es alguien que tiene llegada de este club. O sea, para mí hay cosas que no suceden por casualidad. Sí, Diego también. Cuando me tocó subir, cuando me tocó hacer mi primer gol en el Clásico en un torneo de verano, me dijo dos o tres frases que me quedaron guardadas. Una era que de acá para adelante tenía que empezar lo mío. Después, cuando él se retiró, me dijo también que tenía que seguir mi camino, que tenía que ir por más, que no me tenía que conformar, que llegaba mi momento. Y todas esas cosas a uno le quedan, lo disfruta, lo aprovecha. Yo, por ahí, soy tímido. No era de hablar con los más grandes, sino de mirarlo siempre, de prestar atención. No de ser metido en lo que estaban hablando, sino de escuchar lo que se decía, lo que marcaban, de mirar dónde se paraban. Siempre remarqué que Diego, con un control, dejaba a un rival en el camino. Entonces, eso para mí son detalles que hacen la diferencia. Vamos abajo del techo, porque si te enfermanos, matan a todos. Al cuello, güey. Para mí eso, en el fútbol, los detalles... ¿Crees que el control en el delantero es a veces lo que diferencia al bueno del muy bueno? Fundamental, porque el delantero, más nosotros que estamos muchas veces de espalda al arco, siempre tenés que tener ese segundo para mirar y para ver si controlás para el costado, si controlás para adelante, si con un taco podés llegar a eliminar a tu rival. Y creo que Diego lo tenía. Lo tenía, se veía también que era un jugador que había jugado en Europa, porque obviamente siempre dije que el jugador europeo, con los campos que hay, cómo se riega todo el tiempo, la forma de entrenamiento, la intensidad, los pases, creo que eso, los controles lo va mejorando y creo que yo he mejorado eso mucho acá. ¿Sos hincha de Racing? Lo extraño, lo extraño del amor de la gente y nada, estoy muy feliz por el presente que hoy tiene el club. Cuando dijiste, me transformé en un jugador profesional, o sea, va a ser difícil que me empiecen a sacar ahora, que yo sea un recambio, ¿cuál fue ese partido que recordás? Vuelvo del sudamericano con la selección argentina sub-20 y me acuerdo que no tenía vacaciones yo. Hablé con Agustín Orión, que en ese momento estaba de arquero, yo concentraba con él, tenía una gran relación. Y le dije si podía hablar con el técnico para poder ir a saludar a mi familia más que nada y volver. Justo Racing tenía un partido amistoso con Huracán, que se inauguraban las luces nuevas. Y el técnico me pidió que me quede, que me querían entregar una plaqueta, que me quería hacer jugar. Y en el primer tiempo se lesionó a Lisandro, se lesionó la rodilla y estuvo varios meses parado y creo que después no fui a saludar a mi familia. ¿No pudiste? No pude. Jugué con Lanús, convertí mi primer gol en el cilindro y después fui a Cancha de Quilmes, hice gol. Fui a Sarmiento, hice dos goles. Partido con Tigre, se suspende por lluvia. Jugamos un miércoles, lo que restaba, dos tiempos de 30 creo. Y hago un gol de cabeza y ahí dije, es mi momento. En mi momento convierto goles, estoy jugando y lo aproveché creo.